¿Quiénes somos las nenas del suite? ¿De toque, de patate? Nuestra despedida, forzada y triste Sin explicaciones del amor vivido Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más El dinero no es todo en este mundo Nadie compra la vida un día más Lo que tienes nada llevas a la tumba Lo que dejas nadie sabe para quién Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más ¿Quiénes somos las nenas del suite? ¿De toque, de patate? Nuestra despedida, forzada y triste Sin explicaciones del amor vivido Se va para nunca más volver Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más El dinero no es todo en este mundo Nadie compra la vida un día más Lo que tienes nada llevas a la tumba Lo que dejas nadie sabe para quién Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Se va para nunca más volver Llevando cuatro tablas nada más Llevando cuatro tablas nada más